Soy Pamela Palenciano, actriz y activista, autora del monólogo No solo ven en los golpes. Soy Iván Larreinaga, escritor. Yo soy Laura Pacas, soy actriz y en este proyecto acuerpo desde la dirección artística. Arrancamiento es una obra de teatro que se estrena el 14 de junio en el Teatro del Barrio. Es una historia sobre la infancia que nunca te van a contar. Es una obra que habla sobre la lucha de las madres protectoras que en algún momento descubren que sus hijos o hijas están siendo abusados física, psicológicamente o sexualmente por su propio padre. La justicia respalda al padre que es el que está ejerciendo la violencia contra la criatura, castigando a la madre, arrancando al menor de la madre. Una larga lucha, desde denunciar hasta incluso en algunos casos se ven obligadas a tener que huir para poder protegerlas. Es cuando las encuentran, les quitan a sus hijos y empieza otra parte de esta lucha. Y necesitamos vuestro apoyo para poder contar estas historias. Desde la denuncia todo es peor. Lo decimos, tía, si lo llevo a saber, te lo juro que yo no lo denuncio porque es una tortura sin fin, un calvario sin fin. Esto no acaba porque todo va peor. Creíamos que el sistema nos respaldaría. Creíamos que las leyes nos defenderían. Desde la laboratoria y desde el Museo de Reina Sofía, en el marco de un proyecto que van a hacer sobre la violencia institucional contra las mujeres, estaba la idea de realizar un podcast, un poco para poner sobre la mesa y denunciar qué es lo que había detrás de toda esta red que hay montada a nivel judicial. Y fue entonces cuando, hablando hablando con Pam de este tema, y a mí se me ocurrió lo de plantear hacer un monólogo. Y sentíamos que el teatro era la mejor herramienta para poder hacerlo, sobre todo por el contacto persona a persona, lo que genera la magia del teatro. Pero tiene una complejidad que ni siquiera en mi caso, cuando yo comencé a formar parte del proyecto, conocía. Es que no hay narrativa sobre estos arrancamientos, no hay relato apenas sobre cómo se viven estas torturas. Tenemos un equipo de dirección con Laura Paca, que está dirigiendo, con Marina Pallaresco, mediante de dirección, con el dramaturgo Ibala Reinaga, que ya somos un equipazo. Y luego hay todo un mundo de escenografía, un mundo sonoro y un mundo audiovisual donde tenemos ya personas que nos están acuerpando. Pero lo que pasa es que el dinero que había era para un podcast. Y es por eso que económicamente nos llegamos. Esta obra se estrena en el Teatro del Barrio el 14 de junio, gracias a que el Teatro del Barrio es un espacio que nos ha concedido una residencia artística, que ya hemos trabajado desde enero, pero según ha ido pasando el tiempo en el proceso creativo, no me he dado cuenta de la gran dificultad que tiene contar estas historias. Hemos podido hablar con madres, hemos podido escuchar sobre todo lo más importante a estas criaturas, que pasado un tiempo algunas han podido ya como separarse de sus agresores y han podido hablar sobre esta historia. Con el proyecto de arrancamiento van alrededor de nueve versiones de guiones, cómo todo ha ido como caminando, como en gerundio, como en transformación, según lo que va sucediendo en los ensayos, lo que vamos hablando con las madres. Conociendo e introduciéndonos más en el tema y hablando más directamente con las personas que han vivido esto, nos hemos dado cuenta de la complejidad de esta realidad, de la importancia de hablar de ello, de lo poco que se conoce y digamos que uno de los objetivos principales de este proyecto, aparte de colaborar en la lucha de estas madres y colaborar en esta protección de estas criaturas, es contar esta historia, compartir esta realidad con otras personas. Bueno, queremos invitaros a colaborar y a hacer esto un proyecto colectivo. Ya sabes que lo colectivo es lo que realmente transforma al mundo y podés ser colaboradora incluso si no podés venir a ver la obra de teatro. Este dinero principalmente va destinado a sacar este proyecto adelante, tanto a nivel técnico, cumplir con el equipo artístico con el que contamos y con el que queremos contar esta historia. Es por eso decidimos hacer este Verkami. Yo te invito a que participes en este proyecto, tiene diferentes recompensas, las podrás leer en la descripción que te encuentres por ahí. Podés apoyarnos con ese dinero para contar esta historia de forma colectiva y acuerparlo. Colaboraciones de más pequeñas a más elevadas, podéis elegir la que queráis. Y si eres parte de esto, pues por supuesto que vas a ser parte de un colectivo que está tratando de denunciar algo que está dañando muchísimo a la sociedad actual y lo peor de todo, casi nadie lo sabe. Y si colaboráis con este proyecto, estáis colaborando primero a sacar adelante un proyecto artístico que lo componen otros artistas también que forman parte. Es un proyecto que tiene un compromiso social, no hay referentes artísticos, digamos, de esta historia, no hay nadie que esté hablando de esto, de este lugar. Teatral, digamos, es un reto que estamos asumiendo, de buscar cómo contarla en el escenario con el objetivo de que otras personas lo puedan conocer. También comentarles que este proyecto tiene la intención de que en todas las presentaciones que hagamos de aquí en adelante haya siempre un porcentaje que vaya para las madres. El hecho de que tú participes ahora mismo, vas a ser parte de todo esto también. Con todo el empuje, compartiendo este proyecto, nos podáis ayudar a que esto se pueda contar de una forma muy bonita para hacer justicia sobre estas terribles y duras historias.